Vela por tu vida, no te vayas en viajes, en vivir mi vida Soy un cantante que ha tenido ese ciclo y caída En lo personal, ni que se diga Palabra rosado y por poco una, me costaba la vida Parsa en la mano todos los que a mi me pidían No se imaginan lo que hago día a día Vivo la vida todos los días como es despedida Con el cuerillo de la monga fumando marimba Tú no tienes flow, tampoco tienes Donde usted guíe las canciones de que eres un mato De la película que vive, dejarte no me te cabras No hagas que este rato te ludo Pero no basta, el nombre del momento Te doy un arribo y los demás para que brinquen el cemento Soy como soy y no con el amor de él Porque tú quieres ser como yo, con el c*** de tempo Bichote de canto, me tienes tus canciones Pa' sentirte ogre, pero no estoy conforme Quisiera mandarte un viaje con mi maldita cadena Deja el tercero y me ganas, no hay por tu cabeza Así en mi vida, así soy yo Así que me diga life in you record My soul, my flow, my show, my control ¿Y tú lo escuches? Vete con mi casa Si no se me quieren ver morir, vengan por mí Si quieren bajar el pelo, moriré ¡Suscríbete al canal! 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 Nací solo Jodo solo Guerreo solo Y contra ti, contra cualquiera Yo me jodo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.